El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó en qué casos se puede aplicar de manera reactiva una ley. El artículo 46 de la Constitución Política de Panamá establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las del orden público o de interés social, y en materia criminal, la ley favorece al reo que tiene preferencia siempre. Hay dos supuestos. La ley de carácter general tiene sus efectos retroactivos. Si así se indica, y por su carácter social, es decir, cuando es de interés social, siempre una ley va a ser de efectos retroactivos, pero debe ser insertada esa expresión dentro del texto legislativo. En el caso de los procesos penales es distinto. Desde el mismo momento en el que se promulgue una ley que contemple un beneficio o una interpretación o un alcance distinto y que sea favorable para el reo, siempre va a ser aplicable desde el momento de su promulgación para todo tipo de individuos. Y así es la práctica con la cual el derecho penal ha desarrollado ese criterio de siempre la norma más favorable será la que se le aplique a la persona sometida a un proceso judicial. Gracias. 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 Gracias.